Mezclas del DJ Taylor Mix Crossover Pregunté por ti, no sé por qué Yo juré no enamorarme, yo que pensé no matarme la cabeza por nadie Sin sonreír, me convertí en un simple ser humano Con razones y defectos me creía tan perfecto Cómo decirte qué pasa no lo puedo explicar Y aunque no quiera, solo en ti hoy puedo pensar Tú te has pedido aquí en mi mente Y creo que es para siempre Ayer yo te vi, sin saber de ti Quise abrazarte y hablarte Tú me miraste y tus ojos me decían tus secretos Me vi sonreír, me convertí en un simple ser humano Con razones y defectos me creía tan perfecto Cómo decirte qué pasa no lo puedo explicar Y aunque no quiera, solo en ti hoy puedo pensar Tú te has pedido aquí en mi mente Y creo que es para siempre A bailar y gozar el grupo Paché Por decirte qué pasa no lo puedo explicar Y aunque no quiera, solo en ti hoy puedo pensar Y aunque no quiera, solo en ti hoy puedo pensar Tú te has pedido aquí en mi mente Y creo que es para siempre DJ Deiner Mix Crossover